Hola, ¿qué tal amigos? ¿Hay una bomba que trae el cuadro América del Cali? ¿Están vendiendo en América? ¿No van vergar a la rectoranía en América? ¿América ya está alistando parte de la consecución de jugadores para la próxima temporada? Sí, señores. Vamos a aclarar todos estos puntos. El número uno. A mí me dijeron, de una fuente muy especial, que América tiene una bomba. Que si se llega a concretar, es una bomba que marcaría los beneficios de la América, pero aparte de eso, los beneficios del deporte y del fútbol colombiano. ¿Cuál será? Esperemos. Punto número dos. Para nadie es algo extraño que si ponen un billete sobre la mesa, América podría ser vendido, sin ningún lío. Y no porque no lo quiera Tolio Gómez, no porque a veces quiera alejarle con América del Cali, sino porque es un negociante. De hecho, hay una cifra bastante importante que América solicitaría por su ficha. Repito, solo si aparece, que pone el billete en la mesa, solo si aparece ese personaje. Punto número tres. Lo de Dubán. Interés del jugador, seguramente hay. Interés de la América, seguramente hay. Pero hay un billete muy largo que vale Dubán. América lo vendió por unos pesos y ahora valen más pesos. No se ha podido consolidar porque, lógicamente, tuvo una lesión supremamente delicada, pero el retorno de este crack sería complicado. Sin embargo, Tolio Gómez se acostumbra a hacer lo complicado fácil. Nos vamos para el otro lado. América sí ya tiene, listo, dos jugadores que llegarían en la próxima temporada. Posiciones solicitadas hasta el momento del profesor Alessandro Guimaraes. Seguramente Guimaraes va a continuar con el jugador América del Cali sin lío. Hay algunos detalles. Y en esos detalles está la búsqueda de cuatro elementos para reforzar el plantel el próximo año. Contentísimos están con el América de hoy. Con lo que tiene América de hoy están felices. Pero lo van a reforzar como es normal. Un equipo grande se tiene que reforzar. Y están preparando algo especial para el clásico. Primero Águilas, Atlético Nacional. Y después en el Pascual, el clásico frente al cuadro deportivo Cali. Se prepara algo especial para ese clásico. Una celebración especial tendría América para ese juego frente al cuadro deportivo Cali. A ver. ¿Quiénes desestornan en América hasta el momento? Ninguno. ¿Cuál es el único inconveniente que tendría América hoy? Ninguno. Pensar en el juego de mañana. Para el profesor Guimarães es fundamental el resultado por tres factores. América le va a apostar, y lo conversé directamente con alguien, le va a apostar a la reclasificación fuertemente. Primero, conseguir el título y etiqueta internacional de una vez para el próximo año. Si no, el paso dos, reclasificación. Pero esta vez, no tienen pensado, no se les pasa por la cabeza, abandonar cuando comience América a participar en la Copa Colombia. Yo no doy el título del patrocinador porque no me pauta aquí para nada. Esos son los tres frentes que haría América. Y consideran que tienen la nómina para esos tres frentes. O sea que después de mucho tiempo, el cuadro escarlata se estaría preparando también para la Copa. No como normalmente sucede, que cuando está peleando resultados importantes, y ha sucedido, y creo que es la constante en América, alejar lo que es la Copa. En esta ocasión, sí quieren jugar en la Copa. Reitero, si se da lo que llegaría a la América, es un bombazo. Y en cuanto a la posible venta, es normal. No es que tú le estés en este momento con un cartel. ¿Vendo a la América? No. Pero es normal si llega a poner el billete sobre la mesa. Y no porque se vaya a dedicar a la política simplemente. De acuerdo con lo que conversamos, no con él, sino con personas cercanas a él. Sino porque es un negocio. Esto es un negocio. Hay más. Personas cercanas le pidieron que le inyectara plata a otro equipo de fútbol colombiano. Personas cercanas le pidieron que le inyectara plata a otro equipo de fútbol colombiano, que en este momento la necesita con urgencia. ¿Sabes cuál es el equipo? Un abrazo para todos.